bienvenidos a cocinar para 4 hoy tenemos pavo estofado estos son los ingredientes que vamos a necesitar y lo primero que haremos será en una cazuela con un poco de aceite de oliva marcar el pavo así que lo ponemos en la cazuela y lo vamos a salpimentar un poquito de sal marina y otro poquito de pimienta recién molida lo removemos bien y dejamos que acabe de marcarse una vez que esté lo retiramos y lo reservamos y luego en la misma cazuela vamos a pochar a fuego lento la cebolla y los dientes de ajo finamente picados le damos un toquito de sal marina rehogamos bien dejamos 10-12 minutos a fuego lento y pasado este tiempo incorporamos los pimientos de piquillo también picados finamente dejamos cuatro o cinco minutos pasado este tiempo subimos el fuego a tope y vertemos el vino dejamos que va por el alcohol aproximadamente dos minutos y ya podemos bajar de nuevo el fuego y entonces será el tiempo de añadir de nuevo la carne de pavo con el jugo que haya soltado bueno la tenemos ya en la cazuela vamos a remover para que se mezclen bien los sabores y una vez bien mezclados vamos a añadir las cucharadas de tomate frito y de nuevo mezclamos bien vamos a espolvorear con un poquito de orégano fresco terminamos de mezclar bien y espolvoreamos con la media pastilla de caldo de ave bueno con media pastilla será suficiente le va a dar un sabor muy rico y por último añadimos las papas las hemos cortado y luego cascado porque así va a soltar el almidón y ligará mejor la salsa bueno ya por último añadimos el agua simplemente y justo para que apenas cubra las papas lo tapamos y dejamos que se vaya haciendo aproximadamente media hora tendremos un exquisito pavo estofado hasta el próximo vídeo de cocinar para 4 el Ditowy 21 por último vídeo de cocinar si se vaya94 Gracias.